De la potestad, o sea, del poder de Satanás a Dios, para que reciban, reciban, por la fe, esa palabra reciban por la fe, es recibir por gracia, gracia, vamos a decir, por fe, como un regalo, que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados, por la fe, por gracia, tú y yo no merecemos nada. Él vino y murió en la cruz del Calvario, Él pagó nuestro precio, Él murió nuestra muerte, o sea, Él murió la muerte que tú y yo deberíamos morir, tanto físicamente como eternamente. Él pagó el precio en nuestro lugar, todo lo que nosotros merecíamos, enfermedades, juicios de Dios, el infierno para una eternidad, Él pagó el precio. Entonces, la gloria es de Él, el poder es para Él, el reconocimiento es para Él, la alabanza es para Él, para Él es la honra, la gloria, el poder, la manciencia, la ciencia, las riquezas, en todo lo que hay. El amor es para Él, el poder es para Él, el poder es para Él, la gloria, la gloria, la gloria es tuya, el Señor aquí en San Francisco, que está cumpliendo su octavo aniversario. Padre, derrama tu gloria y tu poder en esta noche, háblanos en el poder de tu Palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Y reconociendo que el Dios no es nada y nadie, es solamente un ser y ser inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El perdón es muy importante, a las 10 de la mañana, hermanos, vengan, tomen su tiempo, levanten temprano, desayunen, vengan a oír la Palabra de Dios. Después tenemos por la noche, después tenemos mañana por la tarde, yo salgo mañana mismo para Los Ángeles, domingo, pasar mañana para California. Pero vengan mañana, a las 10 de la mañana, yo sé que usted trabajó toda la semana, usted se ha cansado, pero tomen su tiempo, hermanos. Hagan esfuerzo y vengan en honrar la Palabra de Dios, en honrar, hermano, lo que es de esa conferencia que fue diseñada para usted. Vengan para que usted se ha vencido, para usted, su familia, tus hijos, tu casa. Vengan a oír la Palabra de Dios mañana. Cuando Catherine y Junior iban a crecer, yo acostumbré a ellos desde chiquitos, desde cuando nacieron. Cada vez que yo iba a un lugar, yo compraba una moniquita para Catherine, un carrito para Junior. Aún cuando era soltero, compraba un carrito para Junior, una moniquita para Catherine. Pero no iba a casar, y yo gané los hijos, y siempre. Entonces, yo acostumbré a ellos a traer un regalito, y yo cuando era chiquito decía, regalito, papa, regalito, papa. Cuando yo llegaba de viaje, aquello siempre yo dejaba con dos cajones grandes, que ponía los videos, los VHS, adentro de unos cajones. Lo primero que ellos hacían era saltar arriba de mí, dar un beso a mí y ya, y después, papi, abre, papi, abre, papi, abre, el cajón. Porque harían los regalitos. Entonces, les acostumbré a un regalito, traía una carterita a Catherine, traía un carrito a Junior, y papa, regalito, papa, regalito. Yo me acuerdo, parecía por el año 97, algo así. Yo iba a Inglaterra, a Bélgica y a Francia por dos semanas. Y Catherine empezó a llorar, porque las niñas son muy raras de los papás, ven. Catherine empezó a llorar, papi no vaya, papi no vaya. Y Junior estaba más al lado, de Catherine pensando, 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 pensando. Y Catherine decía, papi no vaya, yo te quiero mucho, si papi va, pero papi regresa, papi te ama mucho. Papi llamó a Junior, amame, yo voy, yo regreso. Papi no vaya, no vaya, Junior. Se acercó a Catherine, le tocó al ombro de Catherine, dice, cate, cate, no diga a papi que no va de viaje. Porque si papi no va de viaje, él no trae regalitos. Hoy estamos cumpliendo ocho años. Y todos nos gusta a nosotros recibir un regalo en su cumpleaños, Navidad o una fecha internacional. En ese octavo aniversario, lo mejor que usted puede dar a Dios, es tu vida. Es completamente tu entrega, tu pasión, tu consagración a él. Lo más grande que usted puede dar a Dios, es usted mismo. La vida que Dios nos da a nosotros, es un regalo de Dios a nosotros. Lo que usted hace con su vida, es un regalo suyo a Dios. Cuando mi madre fue visitando a mí en España, cuando era un misionero que tenía 20 años de edad, en 83, nosotros aprendimos una canción en España que decía, ¿Qué puedo dar al que todo tiene en la época de Navidad? ¿Qué regalo puedo darle? ¿Qué regalo puedo dar al Señor? ¿Qué regalo puedo yo dar al que todo tiene? Entonces el coro es, Dile una vida que no esconde nada. Porque Dios tiene todo, no necesita de nada. Dile una vida que no esconde nada. Porque realmente nosotros tenemos que poner esa palabra en el corazón. Cuando empezamos a dar, hay automáticamente dinero. No. Hay algo más extraordinario que finanzas. La obra de Dios se muere por finanzas. Claro, Dios no necesita dinero en el cielo para gastar, pero necesita dinero en la tierra para sus obreros sustentar. Es punto y parado. Sí, con los impuestos, así, privéis, hospitales, escuelas, carreteras, con los impuestos, la obra de Dios se mantiene por sus diez mil ofrendas. Ok, pero más importante que eso, es cuando Dios encuentra el corazón suyo, capaz que Él te pueda moldear y Él te pueda usar en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier terreno, en cualquier circunstancia. Y para Dios llegar a ese nivel, de Él trabajar en tu vida, lleva años, para Él trabajar en tu carácter y en tu personalidad. Se llama lo que el pastor acaba de leer antes que yo predicar. Él no sabía el mensaje que iba a predicar. Pablo dijo bien, claro, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que usted va a oír, la gracia de Dios. Pablo decía, yo no soy ni más ni menos lo que yo soy. Él era lo que Él era. Y Él dice bien claro en sus cartas que Él consideró absolutamente todo como pérdida, como basura, solamente para recibir el reconocimiento de Cristo y la gloria de Dios. Es el libro que va a salir en el otoño, Pablo, su vida llamada en el ministerio, será el último libro mío. La vida de Pablo es una vida extraordinaria. A Él nadie pudo hacer nada durante toda su vida. Le apedrearon, le metieron en la cárcel, vació hambre, frío, desnudez, ayuno, oración, traiciones, esbofeteado, injuriado, o fue... Pablo pasó todo y nunca le pudieron hacer nada. ¿Por qué? Aquí está la llave. A una persona muerta, usted no puede hacer más nada. Ya está muerto. Usted puede ir a un cemitério y gritar a esa persona y decir todo lo que usted quiera. No me está oyendo a usted, porque está muerto. Pablo era un hombre muerto al mundo, muerto a la carne, muerto al yo personal. Pablo dijo bien claro en Gálatas 2.20, Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora, hay una fe del Hijo de Dios que murió, y lo hizo por mí. ¿Qué dijo antes? El mundo está crucificado para mí, y yo estoy crucificado para el mundo. Eso fue el secreto de su éxito. Él estaba crucificado a la carne. La gracia es el favor no merecido. Ese es el regalo extraordinario. Regalite como a Catherine June, porque no hay padre que no ama a sus hijos. El regalo más extraordinario que Dios dio fue su Hijo. A través de él conocimos la gracia. La ley vino a través de Montes. La gracia empezó con Cristo, y estamos en la dispersión todavía de la gracia. En primer lugar, todos hemos recibido el regalo de Cristo, la entrada a la familia de Dios, por la gracia, por el regalo extraordinario que él hizo en la cruz del Calvario. Si él no hubiera muerto en la cruz, tú y yo no tendríamos esperanza. La cruz de Cristo, la conquista de Cristo en la cruz, es absolutamente... Todas las respuestas de la humanidad están en la cruz. Todas las necesidades de la humanidad están en la cruz. La cruz de Cristo fue algo tan horrendo, un dolor tan horrendo, una tortura tan horrenda, un precio tan horrendo que él pagó su sufrimiento, llevar todos los dolores del mundo, toda la enfermedad, y todos los pecados del mundo, es el símbolo del cristianismo. La cruz. La cruz que se vía, no había nada atractivo en ella, parecía que era una derrota, morir en la cruz. Pero al tercer día, él se levantó con gloria y con poder, y él está sentado a la fiesta del Padre, hecho, como dice el libro de Hebreos, más sublime que lo fíjate. Juan 1.2 se dice, todos los que recibieron el regalo, la gracia, los que han creído en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad, la capacidad, de ser llamados hijos de Dios. Nadie merece ir al cielo. No hay hombre y mujer que no haya pecado. Nadie jamás, nunca, por su propia justicia, pudiera llegar, obtener, recibir, conseguir, ganar, el mérito por sí mismo, para llegar al cielo. Eso era imposible. Necesitaba aún, para la satisfacción divina, Dios, en el 6.53 dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros en él. Dios, por ser un Dios justo, no podía perdonar al hombre por perdonar a sí nomás. Tenía que haber pagado un precio. Y el precio era a través de sangre, no entiendo sabiendo, de machos cabros, de todo, a través de los sacrificios que los sacerdotes hacían. Cristo vino y por una sola vez por el sacrificio, a través de su vida y su muerte, Él garantizó la gracia, el perdón, eterno, y por una sola vez, se presentó a sí mismo, y consiguió un sacrificio perfecto, cuando dijo, consumado es, la palabra en el griego es, línea perfecta, consumado es, hasta aquí llegué, no hay nada más para añadir, ni nada más para quitar, consumado es, lo que está hecho, está hecho, punto, no hay nada más que pueda hacer, un sacrificio igual, consumado, hecho, perfecto, terminado, acabado, obra maestra, finito, punto, revedeche, chao, es lo más grande, lo más perfecto, es la gracia, es el regalo más extraordinario, que usted puede vivir, nunca, jamás piense, ni por segundos, que fue el problema del diablo, cuando él se vio a sí mismo, y vio tan hermoso, usted lo va a encontrar en Isaías, usted va a encontrar en Ezequiel, Ezequiel 28, usted va a encontrar en Isaías 14, que el diablo se vio a sí mismo, él no era diablo, era músico, perfecto, en su belleza, ¿por qué tengo que alabar a éste? ¿Era encargar un alabanza en el cielo? Si me puede alabar a mí, su pecado es soberbia, vergüenza, soberbia, orgullo, arrogancia, es lo más que Dios detesta, él abomina, fíjese que David, en un día solo, David adulteró, y David mandó a matar al marido de la mujer, adulto y assassino, en un solo día, y Dios nunca le remojó del trono, la humildad de David, era el hombre según el corazón de Dios, fíjese a mí que Dios restauró el trono, después de ser adulto y assassino, en un solo día, pero Dios aniquiló a Saúl, que nunca cometió un pecado de inmoralidad, y nunca mató a nadie, que no fuera en una guerra contra los cristianos, sin embargo, Dios removió a Saúl del trono, por su arrogancia, por su orgullo, por su prepotencia, porque nunca quiso reconocer, cuando las mujeres cantaban, mil mató a Saúl, y diez mil a David, su corazón se llenó de orgullo, de envidia, de cielo, y persiguió a David por 15 años, así que Dios lo mató a él, y a sus hijos en el monte de Hidroa, la arrogancia, el orgullo, es la marca del diablo, cuando usted mira un ministro orgulloso, y arrogante, Dios nunca lo llamó al ministerio, y se lo llamó en alguna vez, perdió su humildad de lo que él era, porque Dios siempre recordaba a David, yo te saqué detrás de la majada de las ovejas, tú no eras nadie, cuando yo te hice rey, tú olías a espíritu, cuando te mandaron a buscar, y cuando Samuel, te derramó a ti, sobre tu cabeza, y te ungió, rey de Israel, tú no eras nadie, Dios siempre recordaba a David, te saqué detrás de la majada de las ovejas, cada vez que tú te levantas, usted tiene que recordarte, donde Dios te sacó, lo que Dios te hizo, lo que Dios te bendijo, como Dios te travesó en el cielo, como él te bendió, como él te prosperó, como él te sanó, y como él te levantó, esto es gracia, pues gracias por misericordia, hoy estamos en una crisis, que el ministerio hoy está enfrentando, una crisis que tenemos hoy, de orgullo en el público, de prepotencia en el público, de ministros con guarda de espaldas, que da asco de ver, ni que fuera un jefe de estado, ni que fuera el secretario de defensa, el presidente, que ese crepe nuclear, que es lo miserable de un predicador, tiene orgullo, arrogancia, ¿cierto? nadie para una bala con una mano, si Dios no te guarda, no te guarda nadie, porque hemos ido a países musulmanes, países árabes, países donde está la ISIS ahora, países socialistas, países comunistas, países budistas, hemos entrado y hemos salido, Dios nos ha guardado, países peligrosos, usted solo necesita, de la sangre de Cristo Jesús, solo su vida, que le guarda, le protege, que ha derrotado al diablo, y ha quebrado, aleluya, el poder del enemigo, y que ha dado aquí la victoria, es la sangre de Cristo, que usted necesitará siempre, la sangre de Cristo, que dará victoria, la sangre de Cristo, que dará poder, la sangre de Cristo, que ha derrotado, los demonios de San Francisco, la sangre de Cristo, que ha derrotado, el poder del diablo, en esta ciudad, perversa, en esta ciudad, indica el pecado, es la sangre, que te da la victoria, ¿no es usted, no es usted, no es usted, según todos, hemos recibido, de Cristo, el regalo, de su expiación, que fue el sacrificio, perfecto, no es 5, 11, dice, y no solo es, en que también nos gloriamos, en Dios, por el Señor Jesús, dice que hemos recibido, ahora la reconciliación, lo hago Juan, unos, los que lo recibieron, recibido, hemos recibido, hemos dado, un regalo, entonces, dice que una persona, respira 46 mil, y 200 veces al día, si nosotros pagáramos, un dólar, por cada respirada, será que pudiéramos pagar, 46 mil, y 200 dólares, al día, ¿quién pudiera pagar, mil millones, más grandes de esa nación, pudiera pagar, al día, 46 mil a day, a day, no, cada respirada, son millones, de dólares, cada día, millones de dólares, cada semana, el Dios valida, los mismos, que lo odian a él, los ateos, los agnosticos, los satanistas, que es San Francisco, que está lleno de satanistas, los mismos, que lo odian a Dios, es el propio Dios, que le da la vida, fíjate la ignorancia, que tiene como el diablo, el trastorno de la mente, que hoy era Dios, el Dios crea la vida, porque el diablo, no puede ganar a nadie, él no puede creer nada, él es criatura, lo más grande, del sacrificio perfecto, que hizo Cristo, en la cruz del Calvario, es, que usted entienda, que el pacto, del antiguo testamento, no era suficiente, Israel quebró el pacto, Jeremías, había anunciado, 700 años antes, de Cristo nacer, que vendría, un nuevo pacto, de Jeremías 36, pondré mis leyes, en sus corazones, y conocerán, y nadie, podrá decir, una a la otra, porque todos lo conocerán, en el jueves, por la noche, el día de la santa cena, la última santa cena, que Cristo hizo, con sus apóstoles, un campesino, judío, predicador, por vocación, carpintero, galileo, tomó la taza, y dijo, esta es la sangre, del nuevo pacto, que es derramada, por vosotros, él vino a cumplir, las escrituras, y cumplió, exactamente, con dinero, prender a Jesús, él dijo, como, yo diré, y para mi padre, se para eso, he venido, como entonces, cumpliría, las escrituras, se tiene que entender, que el antiguo pacto, no era suficiente, él tenía que venir, sin mancha, un cordero perfecto, sin pecados, nacido, sin la relación, de un hombre, una mujer, perfecto, para poder, ofrecer a él mismo, para salvar a ti, y a mí, para satisfacer, las necesidades, de Dios, de su justicia, y pagar el precio, al diablo, que tenía el alma, tú y la mía, cautivo, si Cristo hubiera venido, por eso, él pagó el precio, de ese sacrificio, que en el antiguo testamento, era, por un animal, que se pagaba, a través de la expiación, para establecer, la comunión con Dios, el sumo sacerdote, de Adón, entraba una vez al año, el 10 de octubre, de cada año, en el lugar santísimo, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día de octubre, y él ofrecía la sangre, para él, su familia, y entonces para Israel, él entraba solo, en el lugar santísimo, él llevaba una cuerda, atada en su cintura, y unas campanas, al lado de la derecha, a la izquierda, y cuando él caminaba, las campanas, decían, tirling, 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 nada podía entrar, si alguien entraba, allá adentro, Dios lo mataba, solo podía entrar, él, y con las campanas, decían, tirling, tirling, Israel, respiraba todavía, del otro lado de la cortina, afuera, porque escuchaba, tirling, la campana, y todavía está vivo, todavía está vivo, y cuando había silencio, ellos temblaran, porque quizás, Dios había matado, a su sacerdote, hermano, allá adentro, cuando él le ofrecía, ese sacrificio, para él, para su familia, y para Israel, y el Shekinah, descendía, en el lugar santísimo, y el humo, y el nabo, estaba en la cruz, con la unción de Dios, Israel estaba, detrás de la cortina, allá en el patio exterior, ni el lugar santo, mucho menos el santísimo, allá fue él, y Israel levantaba sus manos, y decía, alabada, rey Juan de los ejércitos, porque su misericordia, dura para siempre, alabada, rey Juan de los ejércitos, porque su misericordia, dura para siempre, cuando Cristo murió, en la cruz del salvario, él llevó, una sola vez, los pecados de la humanidad, sobre él, Dios cargó en él, descargó en él, la ira sobre el pecado, ese es profundo, ese es, ese es, es imaginable, a la mente humana, lo que él, sufrió, con él sudó sangre, en el muerto, del Getsemaní, ese nuevo libro, que estoy escribiendo ahora, la conquista de Cristo, en la cruz, oh my God, lo que él sufrió, no era tanto el miedo, de ir a la cruz, no tenía miedo, ni sufrir, ni los clavos, ni los colores de espinos, ni el dolor, que aunque iba, a sufrir, sino el horror, y el terror, que él tenía, de ser separado, del Padre, por llevar todos los pecados, de la humanidad, si los cristianos, en el primer siglo, gozosamente, de la sufrida, por Cristo, murieron quemados, Nerón, César, le echaba a los leones, a los cristianos, y gozosamente, morían, por Cristo, alabando a Cristo, entonces, tenía miedo, de ir a la cruz, por su sangre, si es posible, pase de misión, jamás, era el terror, que tenía, de quedar separado, del Padre, porque al mediodía, hubo tinieblas, sobre la tierra, en ese momento, con toda relación, suya, con Dios, porque al partir de ese momento, él se tornó, como dice Galatas, maldito por nosotros, maldecidos, malditos, aquel que es, suspendido en el madero, fíjese, que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Él no dijo, Padre, en ese momento, él cesó de ser su Padre, esa es profunda, esa es una teología, que es mucho, muy profunda, hay que explicar mucho, le dijo, Dios mío, porque su esperanza, estaba en Dios, durante su vida en el ministerio, él dijo, el Padre, nunca me ha dejado, haga la voluntad del Padre, nunca usted va a ver, él decir, el libro de Juan, Dios, y yo, el Padre y yo, somos los mismos, el Padre, el Padre, en ese momento, se rompió, esta relación, ¿por qué me has dejado? era su horror, temblaba, él tenía horror, de estar separado, de su Padre, y él fue separado, por tres horas, donde él cargó, el pecado, de toda la humanidad, él sufrió, con todo el dolor, es profundo, apenas estoy escribiendo, no me acuerdas la idea, my friend, es profundísimo, lo que él sufrió, va más allá, de nuestro entendimiento, el precio, que él pagó, para ti, y para mí, pero él pagó, él enfrentó, la cruz, antes de dar, su suspiro final, se restableció, la relación, que le había llevado, todo el pecado, de la humanidad, y entonces, él dijo, Padre mío, en tus manos, entrego mi espíritu, y suspiró, su último suspiro, como ser humano, y partió, la eternidad, con Dios, llevando, todos los pecados, tuyo y mío, let me tell you, my friend, ese es, más profundo, lo que tú y yo, podemos tener, y por ella, ese es más profundo, que la mente humana, puede entender, que por gracias, por misericordia, él arriesgó, todo, por ti, y por mí, y si él hubiera pecado, al cielo, podía regresar, porque es perfecto, el cielo, al cielo, no podía ir, porque, donde está el diálogo, puede estar él, para donde le iría, él arriesgó todo, donde dejó su trono, en gloria, cuando nació en Belén, él arriesgó todo, por eso el diablo, tentó, por eso el diablo, le dio, y le dio, y le tentó, transforma esas piezas, piedras en pan, échate de ahí, de arriba, si te rodearas de mí, y el diablo, lo tentó, y lo tentó, y le dio, le dio, para que peca, si él hubiera pecado, no hubiera una posibilidad, de él pecar, él tenía la vantaja, de ser Dios, y es, pero era hombre, 100 hombres, 100% hombre, y 100% Dios, cuando el diablo, le enseñó, todos los tesoros, de la tierra, que el diablo, le enseñó a él, le enseñó, todo lo que la carne, puede desear y tener, posiciones, poder político, dinero, mujeres, fama, nombre, que le enseñó, le tentó, su humanidad, porque Dios, no puede ser tentado, y Santiago, tentó, en su humanidad, gracia, gracia, y la gente, no toma su gracia, de cualquier manera, la gente cristiana, vive de cualquier manera, la gente peca, la gente hace, y deshace, sus estimando, esta gracia, que él tuvo, que él pagó, un precio tremendo, en aquella cruz, por ti, por mí, vamos a vivir en santidad, vivir en remuncia, en pan, en el precio, amarlo, con nuestra vida, y nuestra entrega, y nuestra pasión, ese es el mayor regalo, que lo podemos dar a él, en nuestro octavo aniversario, tercer lugar, todos hemos recibido de Cristo, su gracia, su favor, no me va a decir, que es su regalo, Romanos 5, 17, dice, pues si por la transición, de uno solo, de una muerte, mucho más, reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben, reciben, regalo, gracia, la abundancia, de la gracia, del don, de la justicia, que es, a través de Cristo, es cierto, gracia, no merecemos, nada, 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 lo que merecemos, cuando usted vive la cruz, no fue Judas, por su codicia, por dinero, que lo entregó, no fue, los escribas, los falseos, los falseos, que por, eh, eh, cedo, lo entregó, porque Julio, lo entregó, por codicia, por avaricia, por avara, los líderes religiosos, lo entregaron, por envidia, porque él, predicaba, con quien tenía autoridad, y así milagros, Pilato, lo entregó, por cobardía, porque era un cobarde, y se da todas man, pero no fue, ni Judas, no fue, ni, ni los líderes religiosos, de Israel, y no fue, ni Pilato, que lo entregó, la cruz, que lo entregó, la cruz, fue el padre, por amor a ti, y a mí, Dios, lo entregó, esa cruz, el carval, como tú, ni esa cruz, vive usted ahí, tú y yo, deberíamos estar ahí, no fueron los romanos, que se fijaron, no fueron los bíblicos, mucho menos los soldados, que estaban cumpliendo órdenes, quien nos pacificó ahí, fue tú y yo, tú y yo, cada uno de nosotros, tuvimos el martillo en la mano, y le pusimos el clavo, no hay que ser humano, que no lo haya hecho, para que todos, se hayan tenido, como dice Pablo, bien claro en Romanos, todos, han pecado, y todos, todos, se están distribuidos, lejos, apartados, alejados, de la torre de Dios, todos, incluyendo el amigo, que está allá en Roma, todos, absolutamente, todos, han pecado, porque es por gracia, es por misericordia, porque aquí se nivela, el rico y el pobre, aquí se nivela, el blanco y el negro, y el amarillo, y que el color que sea, aquí se nivela, todos, a nivel de la cruz, todos somos iguales, la muerte no tiene discriminación, tú no la puedes demandar, en una corte, por discriminación, porque le ama, todos, el pecado, con suña, todos, sin respeto a raza, ni color, ni descendencia, si es familia real, si es un simple hombre, una simple mujer, seres comunes, como tú y yo, es igual, Dios determina, en su palabra, que todo ser humano, delante de él, según Isaías 40, es nada, y todas las acciones, delante de él, es menos, que nada, que es menos, que nada, no, no puede ser nada, porque es menos, que nada, y Isaías 40, bien claro, todos los ríos, mares, es una gota, en un balde, todos los animales, del mundo entero, no le bastaría, para su sacrificio, todo el oro, y todo el dinero, del mundo, es polvo, delante de él, y dice, que todo el hombre, no es nada, y todas las acciones, son menos, que nada, que hacen menos, que nada, un hermano, me dijo, es nadita, 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 que no existe, menos que nada, es no existe, no existe, por eso, yo, tenemos que caminar, en humildad, en reconocimiento, que por su gracia, nosotros, merecíamos, estar en la silla eléctrica, al momento, del hombre, bajar la palanca, que tú, estabas ahí, entró alguien, con el expediente, en la mano, escena Cristo, le habló con el verdugo, y dijo, algunas palabras, y dijo, sabes que, vamos a cambiar, y Cristo, tu lugar, el mío, se sentó en la silla eléctrica, y le lanzó la palanca, ponga esa palabra, adentro de tu corazón, el día que tú querés saltarte a ti mismo, el día que tú querés pensar, que tú eres mejor que tus hermanos, el día que estudiar, ir a la universidad, y sacar un título, o una maestría, o un doctorado, y Dios usarte, y Dios le va a otras naciones, para el día que creas, que mire por arriba de los hombros, de tus hermanos, que Dios lo dice, solo piensa en eso, que tú y yo deberíamos haber estado, en aquella silla eléctrica, que tú y yo deberíamos haber estado, en aquella cruz, que tú y yo somos menos, que nada, pura misericordia, tú y yo estamos aquí, pura misericordia, gracia, favor, no merecido, Dios, Dios a su hijo, usted daría a su hijo a morir por mí, no, yo daría a mi hijo, a su hijo a un júnior, por usted, no, haz pecado, el problema es tuyo, si yo le pecado, tú darías a tu hijo, no, si yo te debo morir, tú a tu hijo, yo me he hecho, yo te saco de la agua, si me da un calabro, me queda, me queda, pero morir junio, en mi lugar, no, nadie da sus hijos por nadie, Dios lo dio por toda la humanidad, la Navidad es un tiempo bonito, de colores, de hermosos, de bolitas, de regalos hermosos, de coros, muy bien, pero el regalo es, el tiempo más triste, para el corazón de Dios, porque cuando Jesús nació en Belén, el trono a su derecha, quedó vacío, porque Jesús nació en Belén, ya no había tres en el cielo, había solo dos, en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo, porque el hijo estaba aquí, la Navidad es una, gracias a Dios por la Navidad, es un tiempo de alegría, porque nació en línea en Belén, pero ese tiempo más triste, fue el día más triste, para el corazón de Dios, cuando vio a su hijo, nacer en Belén, porque fue el único hombre, que nació para morir, tú y yo todavía, estamos hijos, es posible que el arrebatamiento, nos agarre, pero él nació para morir, cuando él nació, le pusieron un cuno en su frente, nació para morir, y muerto en la cruz, eso es terrible, yo sabía que tú viniste, con un encargo determinado, y tú ibas a terminar de esta manera, y que ocupó la centralidad, de la mente de Cristo, toda su vida, la cruz, toda su vida la cruz, ¿por qué? porque él decía a sus discípulos, el hijo del hombre, será traicionado, vamos a ir a la cruz de reír, allá lo van a escupir, lo van a, 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 a poner clavos, lo van a morir, pero no estará en tercer día, los siglos, se preguntaban, ¿qué está hablando? ¿qué es el Mesías político? para sacar a Israel, el tubo romano, por eso cuando Jesús murió en la cruz, para ellos había sido un fracaso, cuando Jesús murió en la cruz, cada uno de ellos, regresó a su trabajo, Jesús lo recitó en Juan, capítulo 20, 21, no estaba ya Pedro pescando, cuando Jesús le hizo un breakfast, por la manera de pez, imagíname un desayuno con pez, pero lo hizo, todos regresaron a su trabajo normal, cruza mi amor, that's it, nadie había creído en el que le iba a resucitar el tercer día, nadie, solo María Magdalena, fue la primera que corrió, y fue a la tumba, y vio la piedra, removida, y vino y habló, Pedro y Juan, iban los dos juntos, ahí se fue lo que Juan tenía más con justicia, que Pedro llegó primero, en la tumba, y fuimos en 2013, y yo le había dado, en el católico, que yo había ido a Israel, la tumba, es el único lugar del mundo, la tumba de Jesús, que la gente hace cola y cola, por kilómetros y kilómetros, o millas, o sea, por decir, para llegar y ver, nada, porque la tumba está vacía, aleluya, solo hay un versículo que dice, aleluya, porque buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, aleluya, he has risen, él se ha levantado, aleluya, Jesús se levantó, y decimos a todos los satanitos, en San Francisco, que Jesús venció, que él resucitó de la muerte, y que él está vivo, y que la sangre de Cristo, lo ha derrotado, a cada uno de ellos, en San Francisco, por el poder de la cruz, por el poder de la sangre, por el poder del nombre de Cristo, para mí, ese es el Dios que yo predico más fuerte, Dios de victoria, de poder, de autoridad, de alusión, el Dios que Dios subida, por mí, eso va más allá del entendimiento humano, que Dios hubiera muerto por mí, que Jesús todavía no entiende, la profundidad de la realidad, que Dios, creador del universo, esa persona es tan importante, que él murió por usted, por eso se tiene que vivir, de una manera, extraordinaria, si yo hubiera sido Dios, y yo hubiera dado mi hijo, para morir por ti, y tuviste de cualquier manera, yo te mando, si yo hubiera dado mi hijo, por ti, y ver como muchos cristianos viven, y yo por Dios, yo no tuviera esa misericordia, que Dios tiene, esa paciencia, oh my friend, ese perdón, ese long suffering, esa paciencia, y misericordia tremenda, y él da una oportunidad, y da otra oportunidad, y da otra oportunidad, y es el que estamos en la gracia, y él dio su hijo, porque claro, él no está en el antiguo sabio, si estuviera en el antiguo sabio, él no se hace la ceniza, estamos en la gracia, pero la diferencia es, que la gracia le costó el precio, de la vida de su hijo, dicen, la salvación es gratis, la salvación no es gratis, my friend, ella costó la vida de Cristo, no existe nada gratis, se llama gracia, no gratis, gracia, favor, no merecido, por eso cuando der a la reforma, en los años 1600, él grabó las 95 testes, en la puerta de la iglesia, de Wittenberg, en Alemania, él decía, solo fide, solo por fe, solo gracia, solo por gracia, solo Dios gloria, solo Dios gloria, en el adivio, solo escritura, solamente la escritura, solo fide, solo gracia, solo Dios gloria, solo Dios gloria, solo gracia, solo la escritura, no es por obra, por eso, y despertizó en el movimiento, lo que es, protestante, que tú y yo somos parte, de la iglesia católica, aquí no hay otras, aquí no hay nada, que merece nada, se puede caminar, de aquí a la luna, de rodilla, y quemar, una veladora, en cada 10 metros, para el infierno igual, nadie merece, nada, la religión, es el hombre, que intenta ir a Dios, por lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago, yo podré, agradar a Dios, se llama religión, pero en el verbo de latín, religare, religar, unir, religar, el hombre con Dios, religión, pero por esfuerzos humanos, no hay nada, que usted y yo, podemos hacer, para agradar a Dios, porque todo ya fue hecho, en la cruz, la diferencia, entre la religión, y el cristianismo, es que la religión, es el hombre, que intenta ir a Dios, por esfuerzo humano, cristianismo, es Dios, que vino al mundo, a través de Cristo, y murió en la cruz del caballo, y recició el tercer día, alabados de ese hombre, y nadie merece, cuánto lugar, que si todos hemos recibido, de Cristo el llamar, para seguir en ese camino, de verdad, como nadie, todos hemos recibido, esta gracia, este regalo, este llamado, como dice, 126, por tanto, la manera, que habéis recibido, por gracia, recibido, al Señor Jesucristo, andar en el, gracias, oh, my friend, ponga esa palabra, dentro de su corazón, y adentro de su alma, el plan, el plan que Dios tiene con usted, y el propósito que Dios tiene para usted, es más que tu mente puede entender, el plan, el propósito que Dios se trajo aquí, en esta ciudad, pervertida, esta ciudad tan lejos de Dios, que yo creo que va a ser la primera ciudad, en toda la nación, la gran evolución que Dios roba a un día, va a ser su ejercicio, no tengas miedo, usted no va a estar, y el propósito que Dios tiene con usted, y el propósito que Dios tiene con usted, y el propósito que Dios tiene con usted, y sí y antes y Se va a hundir Si no es la bahía No es un pedazo de tierra No es una isla La Biblia dice en la traducción que las islas se van a hundir Ciudades enteras se van a hundir En un solo día Dios va a matar Un cuarto de toda la población mundial A través de terremotos O sea, dos billones de gente Van a morir en un solo día Un solo día Dios va a descargar Transmira en este mundo De una manera tremenda Porque durante siglos Han querido al diablo de gobernar Durante siglos Las Naciones Unidas quieren establecer un gobierno Un gobierno solo Que da el patriotismo de esa nación Un gobierno solo Que da a todos los países Hacer una sola moneda como ya es Europa Un gobierno, un hombre, una moneda Un solo gobierno mundial Que va a ser a través del anticristo Y nos van a pedir tanto el gobierno del diablo Que nos van a decir, ok, te lo voy a dar Por tres años y medio Te la voy a dar el diablo Para que te coopera tres años y medio Que lo va a hacer ver a Hitler Como un niño que cantaba en el coro De tan malo que él va a hacer Si Hitler mató seis millones de judíos Vinte millones de gente Hitler se va a aparecer al lado de él Un niño que canta en un coro En una iglesia De tan malo que él va a hacer Que en el diablo Que va a ser terrible Va a ser veintiuno Acontecimientos climáticos Terribles Que va a suceder en esa nación Pero el restaurante es tres años y medio Y después los tres años y medio Los dos testigos Tú y yo estaremos en siete años En una luna de miel Para el ser Tremenda Los planetas Lo vamos a estar Siete años Y ya estaremos en una semana De luna de miel Con nuestra esposa Y usted con su esposa Oh, pero todos los testigos Mientras Dios descarga Su vida en este mundo Quiero ver los homosexuales Marchar en San Francisco Durante la gran devoración Vamos a ver eso Yo quiero ver Hacer sus gay parades Oh, por Dios de la madre Fuego del cielo Y ser quemados vivo Y la Biblia dice Y blasfemaron contra el Dios del cielo Y blasfemaron contra el Dios del cielo Y Dios los quemó vivo Lea el libro de Apocalipsis Lo quedó cuando descargaba la ira Por eso no me arranco El domingo portado de aquí Me arranco Como decía Caballazo 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 Oh, my friend Nos vamos para arriba Oh, mi vida El cielo se ha mirado Pastor Miesa ¡Bien! 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 La primera página va a estar en el San En el Nile ¡Bien! Jesús y Aguino Le llevó su iglesia con él ¡Aleluya! Diga lo que quieras de nosotros ¡Nos vamos con el Rey para arriba! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 Resulta la hora, because it's coming, it's coming, the wrath of God. Romanos 1, Pablo dice bien claro, la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda injusticia, la ira de Dios. Que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se advieron en pasiones unos con los otros. La ira de Dios se manifiesta porque ya llevaron la penalidad en sus cuatro cuerpos. ¿Qué Pablo estaba diciendo? Hablando del SIDA, el EIS, es el juicio de Dios. No hay cura, no hay cura para el EIS, porque Dios mismo lo hizo para destrozar a sus adversarios. Es tremendo para los que los ducoman, la ira de Dios se manifiesta contra toda justicia. Las mujeres dejando el uso natural se advierten unas y otras. Por eso Dios descargó su juicio en el mundo. Oh, my friend, Dios nos libre y nos guarde. Este es un sacrificio tan grande que Él hizo un cruz. Primera vez que el niño vino como un niño que nació en Belén. Pero la segunda vez, Él vendrá con un set de hierro a elegir las naciones. Oh, Él vino como un cordero la primera vez. Oh, la segunda vez, Él va a venir como rey de Belén. Hoy es la primera vez, Él vino como un norte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Que para el nombre de Jesús se doy con la magia en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y la segunda vez, Él vendrá. Y el día despierto está escrito. Palabra de Dios. Bien y verdadero. Amén. Glújale. 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 Quinto lugar y último lugar. Todos hemos recibido de Cristo este regalo que es la vida eterna. Todo. Y seremos participantes de su gloria en un día. Amén. Glújale. Amén. Hacemos pruebas y luchas aquí un poco de tiempo. Dios nos dice, no es nada, hombre. ¿Para dónde tú vas? Por mi alma. Amén. Dios. Mero Timoteo 13.6. Y indiscutiblemente, o sea, decía Pablo, no hay sombra de dudas. Grandes el misterio de la piedad, o sea, gran sincordia de la obra redentora. Dios ha manifestado el carnazco en Belén. Justificado en el Espíritu, o sea, el Espíritu nació. No, no hizo creerla, se nació por el Espíritu Santo justificado. No podía pecar. La justificación es cuando tú pecas, Dios te justifica como si nunca hubiera pecado. Él nació sin pecado. Cristo de los ángeles. Hebreos dice que él fue hecho un poco menor que los ángeles porque era el ser humano. Pero era el creador de ellos. Y Dios lo hizo, Señor, más sublime que los cielos. Amén. Pero en cada uno de los gentiles, creído en el mundo, recibimos el río de gloria. Amén. El rey es el Señor, el Señor. El único Dios y el verdadero Dios, Jesús Cristo. Besides him, there is no God. No hay Dios aparte de él. Amén. Esa gracia y esa misericordia es más lo que la mente tuya y mía puede entender. Los grandes científicos dicen que la mente del hombre es usar 2.3, no más un 3%. Los más inteligentes 3.4, 4% que son los llamados genios. No llegan ni a 5%. Nos falta todavía 95%. Y Dios que es un ser infinito. Por eso la eternidad es imaginable para el hombre. Porque la mente del hombre es finita. O sea, tiene fin. Dios es infinito. ¿Qué se va a hacer en la eternidad? Se va a llevar una eternidad para conocer a Dios. Es demasiado grande. ¿Para qué tú y yo podemos entender? Amén. Amén. La gente dice ligeramente. Cuando yo conocí a Dios. Oh, Dios. Qué distinto. Qué desplacción. Cuando yo conocí a Dios. No, Dios. El poquito que sabemos nosotros. No, Dios. Que conoce cada estrella por su nombre. Y solo en la izquierda del universo hay un trillón de estrellas. O sea, cien mil billones de estrellas. Cien mil billones de estrellas. Es cero que no va a poner su calculador y su iPhone. Él conoce cada estrella por su nombre. La más cerca de nosotros se llama un tromben. Está un millón de años luz de nosotros. Un millón de años luz. Quiere decir que se viaja a un millón de años a la velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad de la luz? La luz de siete vueltas y media alrededor de la Tierra en un segundo. Usted dice, hubo la luz de siete vueltas y media en la Tierra. Con siete segundos. Imagínate, ¿qué velocidad? Siete vueltas en la Tierra en un segundo. No hay máquina, no hay idioma, no hay nadie que pueda ser. Ahora imagínate que creó la luz. No piensa. No hace usted que acule con su inteligencia. Por eso Él es infinito. No se puede entenderlo con la mente. A Dios no se entiende con la mente. A Dios se cree con el corazón. Con aleluya, porque Él es demasiado grande, es demasiado poderoso, rey de reyes, señores y señores, exaltado en gloria, creador del universo, último y el primero, alfa y el omega, principio y el fin. Él es, aleluya, y siempre será Jesucristo. Si Dios está vivo, denle un aplauso a Cristo. Si Él está muerto, cuantos minutos de silencio. Quiere un aplauso a Cristo, como siempre, aleluya. Oh, alabándose su nombre. Come on, come on. Este es todo lo que Él merece. Este es el aplauso que Él merece. Como es que se alaba a Dios a quien hizo el recisco. Come on, come on. Como es que se alaba a Dios a quien hizo el recisco. Déjame ver. Allá, alaba, 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 alaba. Éis demasiado. a la mente humana cada uno pidió su último concierto a la reina de la tierra el menor palabra que cuando le terminó lo aplaudieron dos horas de pie usted puede aplaudir al rey de medios y señoras y señores para unos minutos porque él es grano porque él es poderoso porque él es extraordinario porque él es más de lo que tú no podés tener idea alábalo 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 él es para siempre será alabado sea su nombre aplávate 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 No hay nadie igual que lo pueda desafiar. Nadie. Ocho años de victoria, ocho años del poder. Por eso el segundo ministerio se llama la Dora, es tuya. Lo que solo hay de leer es la gloria. Solo leer. Esa noche si usted no tiene Jesús, usted puede venir a Cristo esta noche. Si usted no tenga Cristo como tu Señor y Salvador, Él puede perdonarte sin ningún hombre, el enemigo de la vida. Él puede perdonarte el pecado más grande que usted pueda ver pecado. A ti y ahora, Él puede escribir tu nombre en mi libertad. Esta noche, esta salvación puede ser tuya. Es el mayor pecado que Dios dio al hombre. Fue su hijo. Y la razón por tu hijo vino es que vino a salvar el hombre de sus pecados. Hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. La iglesia está orando, por favor. Los líderes están orando, los pastores están orando. Hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Él puede salvar tu alma. Usted tiene que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús. Quedará por ti y quitará tu vacío, tu soledad, tu orgullo y tu culpa. Y escribirá tu nombre en el libro de la vida. A usted le gustaría recibir esta misericordia, ese gran amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio tan grande. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era su horror y su gran temor, haberse parado de su Padre, porque nunca fue separado de su Padre jamás. Sólo en ese momento que Él llevó todos los pecados de la humanidad. Él se tornó el más gran pecador que jamás existió, porque Él llevó todos los pecados. C Christmas — Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.